En la semana también visitamos la ciudad industrial y portuaria de Villeta. Joaquín Martínez, gerente general de la empresa Impaco, aquí en la ciudad de Villeta, departamento central. Queremos conversar con él acerca de los proyectos que tiene Impaco para este 2018. ¿Qué tal Joaquín? ¿Cómo estás? Antes que nada, también muy lindo tu programa. Gracias. Muy lindo tu programa. Y Impaco tiene varios proyectos para 2018, que es aumentar la producción para seguir, si es posible, mantener el precio o bajar el precio. Y eso queremos aumentar por lo menos un 60, 70% más de la producción que estamos teniendo para este proyecto para 2018. Vamos a ver qué pasa, porque 2017 no fue muy bueno. ¿En serio? Pero en relación al 2017, ¿cuál es el problema que se considera, por ejemplo, porque no fue bueno, así como está diciendo? Sí, hay muchos cabros que vendan en precios, no contrabando, no contrabando, pero hay empresas brasileñas que están produciendo cabros, traiendo cabros acá a precios de materia prima. Ah, sí. Entonces, prácticamente para así funcionar sus fábricas en Brasil. Entonces, es que estamos más o menos dando cuenta que sea esto. Y también hay otra fábrica acá en Paraguay también, que no sabemos cómo funciona, pero está produciendo agua también. Entonces, es complicado para Impaco, está bastante complicado. Paga todo el impuesto, trabaja legalmente, paga todo el impuesto, los beneficios sociales. Entonces, es un ejemplo para el país. Prácticamente es un ejemplo. Impaco es una empresa que es un ejemplo para el país, porque acá se paga todo. Entonces, a empresa que no tiene ese costo, tal vez, mucha responsabilidad, como tenemos nosotros, eso se complica. Nosotros producimos cabros de buena calidad y toda la carne se produce, todo el cabro que se llega sale mal, se reprocesa, se chatarrea, se hace, no sale, no sale, no sale en el mercado cabro de mala calidad. Aquí toda la gente puede usar nuestro cabro con el ojo cerrado, como dice la gente, ¿verdad? Y eso es que hay que concientizar a la gente también, la gente que usa nuestro cabro. Porque pagar un poquitito más va a tener cabro para 50 años de utilización y ahorrando energía por la calidad de nuestros productos. El presidente de la cooperativa 8 de marzo limitada juró como abogado en el Palacio de Justicia. Yo agradezco en primer lugar a Dios por darme esta oportunidad de poder, dice, nunca es tarde, para, si uno quiere seguir su estudio y ser profesional. Y en este caso, con mi edad, soy un flamante abogado, regresado de la Universidad de Asunción. Y con mis compañeros y compañeras quienes estamos acá, agradecemos al ministro Bajac, que con mucho entusiasmo nos tomó en su despacho el juramento correspondiente. Para de esa forma tener ya, hoy en más, también un trabajo en cuanto a la parte de asesoría jurídica. Y sobre todo, hacer justicia. En primer lugar, lo que, como abogado, uno tiene que hacer es hacer el seguimiento de cualquier juicio, pero en forma, no tratar de tergiversar o desviar o tratar de que se haga injusticia. Impartir justicia. Esto es lo que yo quiero decir. Otro flamante abogado que hoy ha jurado aquí en el Palacio de Justicia, Gilberto Riquelme, muchas felicitaciones por esta feliz culminación de estudios. Gracias, Santiago. Bueno, un sueño largamente acariciado, que hoy se cristaliza con el juramento ante el ministro Bajac. Estamos muy felices y contentos, porque también el senador Carlos Núñez, mi señora Graciela Vera, que somos compañeros, y bueno, somos profesionales, podemos decir ya con mucha solvencia, que a partir de ahora podemos ejercer la profesión de abogado. Y estamos muy contentos, y yo creo que tiene que ser también una alegría para los compañeros de la cooperativa 8 de marzo, porque vamos a servir mejor a los asociados de Santiago. No se muevan, que ya volvemos con más Descubriendo el País, desde la empresa Granopar.